Chicas, vamos al tema del día y creo que va a ser el tema de las próximas semanas. El Plunagate, porque bueno, de alguna manera para ponerle un nombre. ¿Qué adelantaste el otro día vos cuando hablaste con Rosy con el tema? ¿Vos sabés que yo tenía la pluna ahí? ¡Qué brujita! Sin ser pitoniza, pero andabas ahí. ¿Vos sabés que últimamente estoy muy bruja? Están como, bueno, ¿viste lo que es? Pucha, qué complicado. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de ustedes que están del otro lado del caso Pluna, del remate? Porque tuvo muchas etapas, ¿no? De aquella foto que fue un hito en la historia del país y la historia periodística también del fotoperiodismo en nuestro país. La foto que publicó el diario El Observador, El Caballero de la Derecha. Bueno, vamos a hacer un reconto, digamos, de todo lo que fue este caso. Hoy se conoció la noticia de que la justicia condenó al Banco República a devolverle al empresario Juan Carlos López Mena. Miren, ahí estamos repasando esa fotografía. La fotía. La foto. Exactamente. Al empresario Juan Carlos López Mena, los pagos por el aval de Pluna son 13,6 millones de dólares, más los intereses que pagó el empresario argentino al banco. Y además el banco tendrá que pagarle por 15 mil dólares por daño moral. Pero para tener una idea de qué significan estos, porque uno dice 13,6 millones de dólares, yo a veces pienso cuántas valijas serán, o sea, materialmente de qué estamos hablando. Hagamos un paralelismo de cuánto sería, qué podríamos comprar con eso. Exactamente. Y vos sabés que hay un proyecto de apoyo a la escuela pública que hace informes sobre, releva cuánto sale construir una escuela pública, para más o menos tener una idea y compararlo con algo que en este país es necesario. Una escuela de tiempo completo sale 1.500.000 dólares en construirse, tomando como valor el metro de construcción a 1.400 dólares. O sea, comprarías unas nueve aproximadamente. Sí, más o menos. Así que, bueno. Y si fuera simple que se calcula un millón, estaríamos casi en 14. En 14 escuelas. Eso es lo que le tenemos que pagar a López Mena. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Esta es la gran pregunta. Sofí, de alguna manera compactó lo que fue el proceso en general. Resulta que el Pluna, ya en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, Pluna venía dando déficit, una aerolínea que daba una pérdida de unos 2 millones de dólares por mes. Exactamente. Bueno, a mediados de junio de 2012, se puede decir que arranca este Plunagate, en el que Leadgate, principal inversor de Pluna, con un 75% de acciones, se desvincula. El gobierno asume la gestión y busca un socio privado. Poco menos de un mes después, hubo personas que tenían pasajes de avión en la mano porque el Ejecutivo decidió liquidar Pluna Sociedad Anónima. Después, bueno, fue pasando el tiempo, después vino la historia del remate. ¿Aquel remate? Sí. ¿Quién iba a comprar los aviones? Exactamente. La gran pregunta. ¿Se acuerdan? La duda. Aquel remate de los 7 aviones Bombardier y la falta de interesados. Bueno, al final, la empresa española Cosmo, seguramente alguno recordará aquel nombre, adquiere estos 7 aviones tras ofertar 137 millones de dólares, cosas que fue como ¡wow! Sí, sí. Pero al final de esta historia es que Cosmo nunca concretó esa compra. Y ahí aparece el caballero de la derecha. ¿Y quién es el caballero de la derecha? No es otro que Hernán Calvo, alias Antonio Sánchez, es ese hombre que levantó la mano y que nadie hasta el momento conocía. Tenía un vínculo, adivinen con quién, ni más ni menos que con López Mena, que había sido director de la firma Buquebus Viajes España desde 2006 a 2009. Además es padrino de la nieta del empresario, ni más ni menos. ¿Y qué viene a continuación? Bueno, la famosa foto, ¿no? El observador publica la foto del almuerzo del ministro Lorenzo con López Mena y representante de Cosmo en el restaurante Lindolfo. Antes habían negado tener vínculo con López Mena y conocer a la empresa Cosmo, cosa que obviamente se desmintió gracias a esta foto. El empresario López Mena anunció que sería cargo del pago del aval que Cosmo nunca pagó y esto trajo un montón de dudas y a preguntarse por qué, cuál era la situación. Bueno, en diciembre del año 2013 la jueza Adriana de los Santos procesó con prisión al director de la empresa Lidgate, que era esa empresa que tenía el 75% de las acciones de puna anteriormente. Lo condenó a Matías Campiani y a sus otros dos socios por delito continuado de estafa especialmente agravada. En 2017 se condenó al expresidente del Banco República, Fernando Caloia, por un delito de abuso de funciones, en este caso de Pluna, pero la justicia no condenó al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Y después está todo el capítulo de Ala Azul, la aerolínea uruguaya creada por los ex trabajadores de Pluna. Pero bueno, hoy queremos que alguien nos explique por qué el BROW le tiene que pagar a López Mena. Me fui personalmente a hablar con una abogada, con Macarena Farinia, y esto nos explicaba. Macarena, muchas gracias por recibirnos. Contanos por qué el banco le tiene que pagar a López Mena. Bueno, la razón que encontró el juez por la cual el banco le tenía que pagar es porque en el acuerdo que se celebró contra López Mena y el banco hace muchos años atrás, prácticamente estamos hablando del 2013, se previó expresamente que si toda la normativa que regulaba la situación de Pluna quedaba sin efecto, bueno, en definitiva, el contrato, el acuerdo se resolvía de pleno derecho y las partes volvían al estado anterior que se encontraban al momento de llevar ese acuerdo a cabo. ¿Esto entonces López Mena lo podía aprobar? Es que de hecho lo previó, en el contrato expresamente se estableció esa cláusula. Primero él cuando le hace la propuesta al BROW lo incluye y luego en el contrato, cuando tuvo unos términos diferentes, se incluye esa posibilidad. Cierra el caso, ¿qué estaría faltando? Bueno, no cierra el caso, es una sentencia de primera instancia. Ahora vienen las instancias posteriores, el recurso de apelación y el de casación, que va a llevar este tema un par de años más y va a depender de si el BROW decide apelar o si López Mena también decide apelar porque tengamos presente que la sentencia accede a la demanda de López Mena parcialmente. Hay parte del pedido de López Mena en el cual no se accedió. Muchas gracias. Esto va para largo, ¿no? Sí, un par de años. Es como una telenovela. Ya tiene unos cuantos años. Ya tiene el éxito, todavía no termina. Me decía Macarena, la abogada fuera del aire, un dato interesante también, yo le preguntaba por el tema de la compensación por daño moral que le exige. Se le van a dar 15.000 dólares, pero él estaba pidiendo un millón de dólares. Esto es por la calificación que hacen los bancos cuando sos moroso. Bueno, hacen una calificación los bancos del 1 al 5. Él tenía creo que una calificación de 3, que no es muy buena, además de todo el Estado público que cobró todo este caso. Entonces él aduce que se lo perjudicó en sus negocios, que se lo perjudicó moralmente, etcétera, y pide un millón de dólares de resarcimiento. Se le van a pagar 15.000 dólares, pero me comentaba la abogada que está bueno como para tenerlo ahí, para comparar, que cuando alguien, lo peor que te puede pasar, perder un hijo, cuando alguien pierde un hijo, se le paga 70.000 dólares. Bueno, ahí están las cifras. El pedido era excesivo, ¿no? De todo punto de vista. Para el resarcimiento, el del millón de dólares. Es un recurso que generalmente se... Siempre se pide más, eso es un hecho. Pero la diferencia es tan notoria. Pero claro, de 15 millones como... Claro, porque si por ahí fuesen 100.000 y te dan 15, vos decís, bueno, si es más o menos lo razonable y lo previsto, ¿no? Es el manejo de cómo uno va equilibrando para el tironeo. Para el tironeo, ahí está. Para la negociación. De un millón a 15.000 dólares, hay una diferencia abismal. Totalmente. El tema de los uruguayos es que, díganme si hoy cuando escucharon la noticia, no se preguntaron, ay, ¿y esto de dónde va a salir? ¿De dónde sale? La pregunta, yo creo que del pueblo, de usted, de la ciudadanía, cuando escuchamos así, cuando vemos en pantalla el titular, decimos, ay, ¿cuánto me va a costar esto? ¿De dónde va a salir? ¿Qué me va a aumentar? ¿De dónde me van a sacar? Díganme si no les pasó eso. Y sí, por supuesto. Y sí. Y sí, porque además nos pasó con Ancap. Qué claro. Y otra cosa, o sea... Cuánta deuda millonaria hay... Ahí es el Banco País, ¿no? Sentimos que el pueblo va a tener que, ¿no?, ponerse.